Un saludito a mi tía, que ya te encuentras con todo lo nuestro, el progreso, el progreso, gracias. Amigo, ¿qué tal de yo? Luis Rodríguez de Monterrá, ¿vale? ¡Baila! Un saludito a mi tía, que ya te encuentras con todo lo nuestro, el progreso, gracias. Un saludito a mi tía, que ya te encuentras con todo lo nuestro, el progreso, gracias. Un saludito a mi tía, que ya te encuentras con todo lo nuestro, el progreso, gracias. Un saludito a mi tía, que ya te encuentras con todo lo nuestro, el progreso, gracias. Un saludito a mi tía, que ya te encuentras con todo lo nuestro, el progreso, gracias. Un saludito a mi tía, que ya te encuentras con todo lo nuestro, el progreso, gracias. Un saludito a mi tía, que ya te encuentras con todo lo nuestro, el progreso, gracias. Un saludito a mi tía, que ya te encuentras con todo lo nuestro, el progreso, gracias. Gracias por ver el video.